Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy reforzaremos el tema de fonología. Vamos a establecer diferencias entre fonología y fonética. La fonología tiene como unidad mínima al fonema. Este fonema presenta cuatro características. La primera es un tipo ideal del sonido. Esto quiere decir que es abstracto. No se puede observar. Número dos, se da en el nivel de la lengua. Tenemos tres niveles según las clases anteriores. Nivel estándar, subestándar y superestándar. Son limitados. ¿Por qué? Porque en el alfabeto tenemos cinco vocales y 19 consonantes que hacen un total de 24 fonemas. Número cuatro, se representan entre barras. Todos los fonemas consonánticos o vocálicos los vamos a representar de esta manera para hacer el cambio fonológico. Fonética. Su unidad de estudio es el fono. Presenta también cuatro características. Número uno, es la materialización del fonema. Este sí es concreto. Puede ser palpable. Número dos, se da en el nivel del habla. A diferencia de la fonología que se daba en la lengua, aquí se da en el habla. Número tres, son ilimitados. Quiere decir que no hay una cantidad precisa. Número cuatro, se representan en corchetes. También teníamos desde el punto de articulación, desde el modo de articulación, por la acción del velo del paladar, por la acción de las cuerdas vocales. También teníamos los vocálicos que se clasificaban según la posición de la lengua y según el grado de la cavidad bucal. Vamos a precisar más ejemplos con relación a los fonemas y las grafías. Acá podemos observar dos columnas. En esta columna que estoy señalando, vienen a ser las grafías que van a ser convertidas en fonemas. Los fonemas que están acá, estas van a ser convertidas. ¿Ya? Ejemplos. Tenemos la palabra zapatero, la zeta. Vamos a buscar dónde se encuentra. La tenemos acá. Esta zeta va a pasar automáticamente por este símbolo en un fonema. Por eso que hemos escrito el símbolo teta en el primero. Luego la vocal a. La vocal a pasa automáticamente como esa vocal. Tenemos la letra p. Buscamos la letra p que está aquí. ¿Cómo pasa en fonema? Igual. Entonces no altera en nada. Solamente va a alterar aquellas consonantes que lo requieran. La a. Igual queda en esa vocal. La t. Buscamos la t. ¿Cómo ha sido convertida? Esta es la t. No se convierte en nada. Sigue siendo t. La e. También como vocal se considera igual. La r. Vamos a buscar la r. ¿Dónde encontramos? Acá está la r. Igual también pasa con el mismo fonema. Y la o que también es una vocal que queda igual. ¿Por qué hemos pintado la letra e? En algunos textos podemos encontrar que se pueden hacer una tilde a la vocal e en vez de pintarla. Quiere decir que es la mayor fuerza de voz que se emite en ese sonido. Sigamos. La palabra vitrina. Cuando tenemos palabras con b o palabras con v, automáticamente las dos pasan por este fonema que es b. Como vitrina sabemos que ortográficamente se escribe con v, pues en fonología tenemos que escribirlo con v, ya que es el sonido que se da a través del diafragma. Tenemos aquí la v pasa por b en fonema, la i en la vocal normal, la t, buscamos la t, también pasa igual, seguimos la r, buscamos la r, también pasa igual, la i como vocal también, la n, buscamos la n, ajá, acá está, y la n también pasa igual, tenemos la a que también queda establecido. ¿Por qué pintamos la i? Porque es la mayor fuerza de voz que se da en esa sílaba a través de la vocal. Recordamos que también le podemos colocar una tilde. Seguimos. La siguiente palabra es caja. Vamos a ver, vamos a buscar la letra c. Aquí está la letra c. Nos dice que cuando la letra c está acompañada de la sílaba ca, co o cu, va a ser pasada automáticamente por ca. Entonces, tenemos aquí c ha pasado por ca, la vocal ha quedado intacta. Ahora tenemos la j, buscamos la j, donde en contra, acá está la j. Entonces, la j, cuando tengan los sonidos ja, ge, ji, jo o ju, automáticamente pasan por x. Por eso que hemos colocado la x aquí y la vocal a que permanece igual. La idea es que todas estas grafías que están planteadas acá en este cuadro, pasen automáticamente a convertirse en fonemas. Aquí. Seguimos. Chicharrón. La letra ch. Buscamos dónde está. Aquí está la letra ch, que ha sido convertida por la c con un símbolo hacia arriba. Ya la hemos convertido. La vocal i queda intacta. Otra vez la ch con la misma representación, la c, la parte de arriba. La vocal a que se mantiene. La doble r. Buscamos aquí que la doble r, mira, cómo cambia por la r con una rayita arriba. La o, donde se ha dado la mayor fuerza de voz. Y la n, que queda intacta. Ahí está la n, que queda intacta. En realidad, la mayor fuerza de voz en zapatero es la t. Pero hemos pintado la e porque a las vocales se les señala, se les pinta o se les grafica una tilde. En este caso, hemos preferido pintarlas. En vitrina, la mayor fuerza de voz se da en la sílaba tri. Y como queremos la vocal, lo hemos pintado en la letra i. En caja, la mayor fuerza de voz se da en ka. Por lo tanto, pintamos la vocal a. La idea es pintar la sílaba donde se encuentre la vocal que indica la mayor fuerza de voz. Chicharrón. La mayor fuerza de voz está en ron. Por lo tanto, la vocal que lo representa es la o. Tenemos la palabra cuna. La palabra cuna, buscamos la c. La c, cuando tiene la sílaba q, pasa automáticamente por la k. Por eso que hemos colocado aquí la k. La u como vocal queda igual. La n, buscamos la n, es igual como la n. Y la a queda normal. Por lo tanto, la mayor fuerza de voz que se da en la palabra cuna es q. Y la vocal que hemos resaltado es la letra u. La palabra queso. Buscamos entonces el sonido de q. Lo tenemos en la parte de acá arriba. Aquí está. Cualquier sonido que se da con q, automáticamente va a pasar con k. Aquí lo tenemos. Por eso que hemos escrito la letra k, la letra e, que queda ahí como vocal. La s. Buscamos donde tenemos la letra s. La letra s lo tenemos acá. Entonces, la letra s automáticamente pasa por la misma consonante. Y la vocal o, que se requiere y queda igual. En la palabra cáncer, podemos observar que la c, igualito como la anterior, la c, buscamos, aquí está, pasa automáticamente por la k. Entonces, ahí colocamos, la vocal queda igual, la n, buscamos la n, que pasa automáticamente por la misma. Ahora, la c, vamos a buscar la c. Aquí está la c. Cuando nos dice que delante de la c hay una vocal e, va a pasar automáticamente por la s. Aquí está, acá lo dice el cuadro. Entonces, pasamos. La letra e, normal, y la r, que está aquí, que también pasa igual. Entonces, la palabra chicharrón y la palabra cáncer llevan tilde. No las hemos graficado para no confundir la idea que se quiere plasmar. Por lo tanto, la mayor fuerza de voz que se da en cáncer es can. Y en la letra a, es la mayor fuerza que se da. En la palabra llama, tenemos, buscamos la doble l, que se encuentra en la parte de acá. Y que ha sido pasada por una y invertida. Entonces, escribimos la y invertida, la vocal a, que manifiesta igual. Y buscamos si la m sufre alguna alteración. Pues la m no está sufriendo alteración alguna. Y la vocal a, que permanece. Todas las que están escritas en este lado, se escriben ortográficamente según las reglas que nosotros tenemos. Y las tildamos de acuerdo a las reglas de acentuación. Si son agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Todas estas barritas que tienen cada una de las palabras, son las escrituras que se da de manera fonológica. Y que el sonido sale desde nuestro diafragma para que pueda pasar a todos los órganos del aparato fonador. Ya sea la lalinge, la faringe, las cuerdas vocales, la boca, la nariz, el paladar y el velo del paladar. Todos esos procesos ya lo hemos visto anteriormente. Ahora vamos a empezar los ejercicios de la página 10 porque nos hemos quedado en el numeral número 7. Los fonemas se clasifican en, tenemos dos clases de fonemas, los segmentales y los suprasegmentales. Por eso hemos marcado la alternativa A. Número 8. No es un modo de articulación. Quien no es un modo de articulación es la letra E. Bilabial. Número 9. Señala la correcta representación fonológica de las palabras vaca y perro. Recordamos que la V va a pasar por la B, la vocal A igual, la C va a pasar por la K y la A queda intacta. Date cuenta que en la alternativa A la han colocado la tilde porque es la mayor fuerza de voz que se da en va. Y la ha colocado en la vocal. Eso no quiere decir que se escriba así, no, sino que lo estamos representando en fonología. Al igual que perro, la P pasa igual, la E queda en la vocal ahí, mira, la R con una pestañita arriba y la O. Al igual que perro lleva la mayor fuerza de voz en la P, hemos colocado una tilde por la mayor fuerza de voz. Nosotros en el caso anterior lo hemos resaltado, también se puede hacer de esa forma. Número 10. ¿Qué representación fonética es incorrecta? Nos dice. A ver, analicemos entonces. La incorrecta es zanahoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí la Z tendría que haber sido pasada por teta. ¿Ya? Y la H ya no es necesaria escribirlo en la fonología. Ya no es necesario. La H se omite. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. 11. La salida del aire mediante oclusión seguida de la fricación caracteriza a los sonidos africados. Letra B. 12. Señala la alternativa que solo presenta vocales anteriores. ¿Quiénes son vocales anteriores? Las vocales cerradas, la I y la E. Ahí está. Miente. Letra B. 13. Vocal baja o abierta y central. Esa es la letra A la respuesta. Recordamos que hemos hecho un cuadro anterior en la clase pasada, ubicando tanto las vocales y las consonantes según su ubicación. Número 14. Relación incorrecta. La respuesta es la letra E, porque el lateral no es la N. Lateral es la L o la doble L. Por eso es la relación incorrecta. Número 15. ¿Cuál es el fonema consonántico, oclusivo, bilabial sonoro? Este tipo de ejercicio lo hemos hecho en la práctica calificada, que tiene que coincidir tanto de manera horizontal como vertical. Acá la respuesta es la letra A con la consonante B. Número 16. Los hablantes del español pueden diferenciar mapa y papa, porque los fonemas consonánticos son M y P. Tenemos aquí lo siguiente. Miren, en mapa y papa, la única consonante que se ha cambiado ha sido la M y la P. Y la mayor fuerza de voz que se da es en los sonidos respectivos, en ma y en pa. Por lo tanto, esos sonidos consonánticos se van a dar de manera abstracta. No se ven. Número 17. Marca la alternativa en la que los fonemas vocálicos son todos anteriores. Esa pregunta ya la habíamos visto anteriormente. Cuando decimos anteriores, nos estamos refiriendo a las vocales que puedan darse de alguna manera, ya, en este sonido. Y lo encontramos en la letra E. Veinte y tenientes. Número 18. Determina el número de fonemas que corresponde respectivamente a las palabras axila y ancho. Tenemos que contar cada una de ellas. Empezamos, A1, X2, Y3, L4, A5. Y la Y, que lo ha considerado, son 6. Por lo tanto, por eso marcamos 6. Y en la palabra ancho solo tenemos 4. La A1, la N2, la H3 y la O4. Por eso que hemos marcado la alternativa A, donde dice 6 y 4. Diecinueve, marca la alternativa conceptual correcta con respecto a fonología. El fonema es la unidad de análisis mínima distintiva. Claro que sí, lo dijimos en el consolidado o en el resumen tanto de fonética como fonología. Número 20. ¿Cuál de las afirmaciones son verdaderas cuando se refieren a la relación fonema, letra en castellano? Número 1. ¿Ciertos fonemas se expresan por medio de dos o más grafías? Claro que sí, es verdadero. Número 2. ¿El número de fonemas es igual al número de grafías? No, falso. Número 3. ¿Todos los fonemas tienen una única representación gráfica? Tampoco, falso. Número 4. Algunos fonemas nunca se representan gráficamente. Sí, algunos no se representan porque están dadas por otras estructuras. Por lo tanto, C también es falso. Número 5. ¿Algunas grafías simbolizan a más de un poema? Claro que sí, ¿ya? Por lo tanto, las únicas que son verdaderas en este caso es la número 1 y la número 5. En la respuesta de la número 20 es la letra D. ¿Cuál sería la tarea? La tarea es resolver la página número 11. Pues chicos, hemos terminado el reforzamiento en cuanto a lo que es el tema de fonología. Recordamos para que la siguiente semana vamos a trabajar lo que es la aplicación Zoom. Ténganlo muy presente para que puedan bajar la aplicación tanto en sus celulares, laptops o PC.